Bueno, eso es... hablamos del entrenamiento seguramente. ¿Tiene que decir que le daban aquí para por persona? No, yo le hacía un recuento antes de entrar en la entrevista que si hay un serio problema con la asignación de insumos que tienen los policías para actuar y le comentaba lo que a mí me comentaron los policías en las ocasiones que yo les he tenido que llevar para hacer un servicio de control antinacóticos sobre las embarcaciones que nosotros usualmente damos servicios. Entonces en esas conversaciones ellos me decían que les asignan una cartuchera de proyectiles que es 13 proyectiles para una pistola y con eso tienen que defenderse el año. No sé si eso haya cambiado ahora en estos últimos días, pero es así. Entonces, claro, hay una deficiencia de asignación de recursos en todo nivel. En toda la administración pública hay una deficiencia de administración de recursos. Y esos quizás sean los mayores problemas que tienen que enfrentar quienes van a hacer un control sobre el orden y la seguridad. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, yo nací en la ciudad de Río Bamba en 1974. Vine acá el año 93 a incorporarme a la escuela naval. Me gradué el año 97 como oficial de arma. Y desde ahí empecé mi carrera como militar. El año 2007 por alguna coyuntura más de carácter operativo y técnico me llevaron a la Dirección General de la Marina Mercante que era antes, ahora es la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos. Y desde ahí más o menos mi desempeño ha sido en esta área, en el rol de autoridad marítima mientras estuve dentro de la Armada. Posteriormente a eso me retiré del servicio activo el año 2020, en junio. Y desde ahí he venido desempeñando estas labores aquí dentro de esta empresa que se llama CIMAR, como ustedes ya bien lo mencionaron, en donde brindamos servicios marítimos integrales. Bueno, hay muchísimas anécdotas, la verdad que es una vida bastante agradable, bastante interesante y uno siente que da un servicio al país, da un servicio a la ciudadanía. Yo creo que eso es lo más gratificante. De la experiencia, de las experiencias más relevantes que diría yo, fue el año 2003, cuando fui capitán de Puerto de San Lorenzo en la frontera norte. Entonces, era una etapa igualmente convulsionada, como sigue siendo ahora. Hubo un espacio geográfico con muchas limitaciones, con muchos problemas sociales, ambientales. Entonces, haber compartido con ellos, haber convivido con esa comunidad de San Lorenzo, yo creo que fue bastante enriquecedor conocer de cerca los problemas y limitaciones que tenían y ver la manera en que se podría apoyar esa gestión. En aquel entonces todavía estaba activado el programa de manejo de recursos costeros, que era un programa de gobierno, eso sí, como una política de Estado de aquellos tiempos, en donde se buscaba justamente buscar un equilibrio entre la población, entre la ciudadanía que había ahí, entre los espacios naturales que estaban ahí y las empresas que estaban asentadas ahí. No, yo creo que un poco nuestra formación, me voy a referir a la Armada como tal, y nuestra ubicación también, el hecho de haber estado nosotros en la costa, en Guayaquil principalmente, hace que estemos un poco distantes de donde ocurren los conflictos políticos, que es en la capital. Pero definitivamente dentro de la estructura que yo conocí, que yo viví como fue la Armada, sí hay un respeto institucional, un respeto a las instituciones, al poder constituido, y creo que eso sí nos enseñan bastante y claramente bien. Entonces yo creo que no, en mi caso particular, nunca he tenido una posición de esa naturaleza, he tratado de más bien ser coherente con todo lo que se va dando y tratar de sacar adelante las misiones que nos han dado en ese momento. Yo estaba en ese momento en Galápagos, fui capitán de Puerto de la Capitanía de San Cristóbal en Puerto Vaquerizo Moreno. Entonces esos acontecimientos también fueron muy lejanos, yo los pude ver, vi todos los acontecimientos por televisión, pero no estaba en la ubicación geográfica en donde se desarrollaron estos acontecimientos. Y más fue una posición, claro, de la policía, después entiendo yo que hubieron también movimientos del ejército, pero más bien para mantener el orden constitucional, porque el papel de ellos, del rol de ellos, fue sacar al presidente de ese problema. Bueno, yo pensaría que primero porque sí, les insisto, hay un respeto, hay un respeto al orden constituido y por otro lado la posición en la que se desarrolla la marina está alejado del centro de gravedad, digamos, del centro político en donde acontecen todas estas cosas. Eso de manera general, yo como prefiero no topar mucho temas de orden político porque sí son interesantes, pero no son mucho de mi interés, ni me convocan mucho a tratar el tema. Yo preferiría que si podemos conversar sobre temas técnicos, sobre lo que hacemos, nos ponemos. Sí, sí, de acuerdo. O sea, ahí evidentemente creo que todos tenemos una posición política cuando hacemos o tomamos una determinada acción sobre las cosas que hacemos, incluso en la casa, ¿no? Yo puedo ser el jefe de hogar y orientar a mi familia y decir, bueno, hay que ser consecuentes con el ambiente, por ejemplo, o hay que ser consecuentes con la gente que menos tiene y seguramente de eso van a aprender mis hijos y van a tener una conciencia social que al final conduce a una conciencia política porque es un tema de convicciones, ¿no? Como uno crece. Yo también puedo decir desde el punto de vista empresarial, lo mejor que podemos hacer es desarrollar empresa y creo a mis hijos de esa manera y les digo, no, lo que ustedes tienen que hacer es seguir con la empresa y potenciarlo y extendernos más. Entonces, claro, los criterios estos que parecerían simples no son tan simples cuando uno se pone a pensar en qué es lo que va a pasar después. Entonces, yo creo que esa posición de desarrollo político no es una posición que aparece en un momento determinado, sino que uno, como crece, de acuerdo a la estructura familiar que tiene, va aprendiendo muchas cosas. El problema acá, yo diría, es la desestructuración que existe en muchas familias, ¿no? Ese abandono que hay en las familias también tiene consecuencias en lo posterior. Entonces, yo creo que si es que hubiera esa posibilidad de mejorar estas estructuras sociales que son la raíz de la sociedad, la familia, las cosas a lo mejor marcharían mejor. Bien, yo asistí a la reunión con la FENACOPEG y con Redman, que es la red de manglares, por una invitación de Gabriela Cruz. Sí, nosotros tenemos una amistad, digamos, que viene de mucho tiempo atrás, cuando yo estaba en la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos y ella, con su gremio, siempre ha estado ahí presente, pidiendo algunas soluciones para la problemática que está presente siempre con los pescadores artesanales. Entonces, había un conocimiento, nos conocemos, eso digo, de un tiempo atrás y una vez ya que estamos acá en esta actividad empresarial, claro, hemos conversado con ella para realizar algunos proyectos si fueran de interés de la FENACOPEG y en ese sentido nos llegó la invitación. ¿Respaldo a los señores de la Armada Nacional? Sí, sí recorren, pero no es suficiente. Es como que hubiera... ¿Y qué le pide a usted a las autoridades? Que hagan más controles, no solamente para un solo sector, sino para todos, para todo lo que es el Golfo de Guayaquín. Claro que sí, tenemos el mismo conveniente porque la Marina no nos da casi ese respaldo. Tenemos siempre la mayoría de la semana, tenemos esos asaltos que hay y deberían de ser más frecuentes las marinas para poder uno andar más seguro. Bueno, esa es una tarea que es muy compleja. Yo también hice y cumplí roles de policía marítima, también fui parte del comando de guardacostas y realmente es una actividad que es mucho más compleja de lo que parecería ser. Ustedes reconocerán y recordarán que tenemos un espacio marítimo que supera en cinco veces la extensión continental y si ustedes, si hacemos un ejercicio mental, aquí nosotros en la parte terrestre tenemos vías que canalizan las acciones de las personas. Es difícil que se vayan por otro espacio que no sea una vía. Entonces, yo si detecto un hecho, un incidente, yo puedo cerrar, bloquear una vía y ahí puedo materializar mi acción operativa. En el mar no hay vías. Y teniendo un espacio mucho más grande, el control es mucho más complejo. Entonces, ¿cómo nos ayudamos en los espacios marítimos? Es a través del uso de herramientas tecnológicas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros del año 2007 y 2008? Es hacer el sistema para poder monitorear las embarcaciones. En aquel tiempo, se hizo para las embarcaciones de más de 20 toneladas de registro bruto. Es decir, no se consideraron las naves de pesca artesanal. Entonces, todas las naves que son de más de 20 toneladas de registro bruto, son monitoreadas por la autoridad marítima. Entonces, se tiene el control sobre en qué áreas están y probablemente el trabajo que están desarrollando en esas áreas y es más fácil canalizar las operaciones hacia allá. El problema con la pesca artesanal es que son embarcaciones más pequeñas y no cuentan con un dispositivo de monitoreo para saber en dónde está ocurriendo algo. Las embarcaciones grandes tienen un botón de pánico que puede ser presionado el momento que tengan un incidente o que les ocurra algo. O sea, yo iría más allá, ¿no? Y como digo, o sea, no es tan fácil como parece ser. La marina tiene aproximadamente 10.000 hombres distribuidos a lo largo del oriente ecuatoriano, de la Amazonía, porque ahí también hay espacios fluviales en donde hay navegación y la marina está también concentrada en los puertos principales del oriente. Estamos en todo el litoral, está la marina en todo el litoral y está también en Galápagos. Entonces, distribuir 10.000 hombres en todos esos segmentos no es tan fácil. Entonces, ¿quién es el responsable de brindar la seguridad al Estado? Es el gobierno central. Y aquí es importante que los esfuerzos sean canalizados para que la marina se fortalezca definitivamente. Si es que la marina puede tener más medios y puede incorporar más gente, es lógico que va a haber un mejor control. La Policía Nacional, para dar seguridad en 270.000 kilómetros cuadrados, que es el espacio continental, tiene alrededor de 60.000 miembros. La Policía del Mar, la Armada, la Autoridad Marítima, tiene 10.000 miembros, digamos, pero eso para controlar 5 veces lo que ocurre aquí en la Tierra. Entonces, por eso, digo, ese equilibrio no depende mucho de la marina, porque la marina hace el esfuerzo que tiene que hacer y con los medios que le asigna al Estado y con la gente que le asigna al Estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.